Buenos días, muchas gracias al Ayuntamiento, a FAD por la invitación, seguramente me queda alguien más, no sé yo, para estas cosas formales soy un poquito de andar por casa, soy bastante disruptiva también, ya os iréis dando cuenta a lo largo de mi ponencia. Me cuesta estar sentada, sobre todo cuando estoy nerviosa, porque yo hubiera estado mucho más a gusto ahí, dibujando lo que están hablando aquí, que aquí contándoos mi experiencia, pero bueno, como voy a contaros un poco mi experiencia, me siento más cómoda y creo que puedo aportaros algo. Espero que al final de la ponencia tengáis esa misma idea vosotros y vosotras. Bueno, yo os voy a hablar de la prevención desde el punto de vista, un poco partiendo desde lo que Carlos ha estado hablando, o sea, en realidad yo ahora mismo hablaba con un compañero de esos que conozco de la red y que luego he desvirtualizado y que está por aquí sentado, hablaba de que cuando Carlos estaba hablando de la educación yo me veía ahí, desde la disrupción, desde ese momento de crisis, de esa persona en crisis, esa docente en crisis, a la que le plantean cada año una asignatura diferente y a mí me tocó una asignatura muy teórica, una historia del arte, y tenía que trabajar con alumnos de segundo bachillerato y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a enseñarles esto? Historia del arte, esto... O sea, yo vengo del mundo de las artes, de las bellas artes, no del mundo de la historia, y entonces, bueno, las circunstancias me llevaron a coincidir en determinado momento en una conferencia de Fernando Trujillo, no sé si le conocéis, un gran profesional de la educación, en la que había alguien que estaba dibujando la conferencia y a mí se me encendió la bombillita y dije, ah, pues mis alumnos voy a plantearles, dentro de esa situación de crisis, digo, esta es la solución, voy a plantearles que dibujen la historia del arte, ¿vale? Y entonces, bueno, durante los dos cursos anteriores, porque este año ya no tengo esa asignatura, esto tiene el mundo de la educación, que vamos cambiando de aquí para allí, y a mí este año ya no me ha vuelto a tocar esa asignatura, pero durante los dos últimos años estuve trabajando en esa asignatura con el dibujo. Ahora tengo un problema, y es que tengo el ordenador aquí y el micrófono allí. Pero, espérame, ya veis que soy un poco caótica y disruptiva. Me lo conecta, sí, vale, perfecto. Es que hemos querido ir a tomar un café también antes de venir y entonces ya los tiempos se han ajustado. Venga, perfecto. Pues, estoy, espérame, luego me suelo equivocar de botón, ¿eh? No va, no está encendida. Espérame, igual no está encendida. No le da. Tendré un micrófono, si no, para que vaya a llamar. Ah, ahí está, ah, vale, perfecto. Sí, mucho mejor. Muchísimo mejor. Vale, perfecto. Bueno, pero yo estoy muy bien aquí. Perfecto, estoy ya. Vale, bueno, pues empiezo, voy a ir un poco rápido porque realmente la presentación es algo larga. Yo me siento mucho más cómoda aquí porque, bueno, seguramente, bueno, si esto fuera un aula yo estaría paseando por ahí, ¿eh? Pero, bueno, pues ya que tengo aquí todo este montaje, pues voy a aprovechar. Entonces, bueno, mi primera cita es si una voz te dice en tu interior que no sabes dibujar, dibuja. Y la voz se callará. ¿Por qué pongo esto? Pues porque todos o casi toda la gente con la que me he encontrado yo en esta experiencia del visual thinking siempre ha dicho que no sabe dibujar. O muchos no saben dibujar. Entonces, bueno, en educación ha habido algún momento, seguramente a lo largo de nuestra vida o de vuestra vida, seguramente habrá habido algún momento donde alguien nos ha dicho que no sabíais dibujar. Y, bueno, pues yo os digo, ¿eh? Dibuja. Y así la voz se va a callar. Bueno, os presento una de las cosas que se puede hacer con el visual thinking y esta es la presentación que hago yo a mis chicos y chicas cuando llego el primer día de clase y me tengo que presentar, ¿eh? Brevemente. Garbiñel Arralde nació una calurosa tarde de verano en un pequeño pueblo de Navarra. A pesar de que su infancia transcurrió como la de otros muchos niños de su edad, con 14 años sufrió el primer gran golpe de su vida con la muerte de su padre. Sin casi haber tenido tiempo de realizar el duelo por esa pérdida, se instaló en Bilbao, donde empezó a estudiar la carrera de Bellas Artes. En cuarto curso, tuvo la inmensa suerte de conseguir una beca Erasmus para estudiar en Marsella. Este viaje cambió su vida y, a pesar de que al principio pensó que su futuro se encontraba en el arte, su espíritu inquieto pronto le llevó a abandonar todo y a cruzar el charco para instalarse en El Salvador, donde vivió y creció como persona gracias a su experiencia como cooperante. Un nuevo viaje para continuar con sus estudios en México volvió a ser determinante en su vida, pues allí conoció a quien hoy es su compañero y padre de su hija. Hoy, hace casi 13 años que Garbiñe vive y trabaja en el Colegio Jesús María de Bilbao, donde se ha formado y crecido profesionalmente como docente. Desde hace un par de años, investiga las posibilidades que el Visual Thinking ofrece como herramienta para el aprendizaje y en esa apasionante aventura se encuentra embarcada hoy. ¿Te animas a acompañarme? Bueno, pues ahí queda la invitación. Os invito a acompañarme en este viaje. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Bueno, esto es para mí el Visual Thinking. Está recogido en esta imagen. Si os dais cuenta, hay muchas ramas. Queda recogido gran parte de lo que son las habilidades de aprendizaje. Y también muchas de las cosas sobre las que ha hablado Carlos. Están ahí ordenadas un poco a mi manera. Entonces, voy a ir enseñándoos y tratando rápidamente de ir haciendo un viaje por este mapa visual. Yo le llamo un mapa visual. Todo lo que hago son mapas visuales donde podemos viajar a través del conocimiento. A través de diferentes momentos o conceptos o ideas o procesos. Vale. Y en principio empezamos con el Visual Thinking y su capacidad de activar la atención. Aquí estoy hablando de mi experiencia de los dos últimos años. Aquí tenemos a mis alumnos trabajando en la asignatura que os he dicho, Historia del Arte. Y, como veréis, son momentos en los que los alumnos se concentran, trabajan, disfrutan. Porque la capacidad que tiene el Visual Thinking o el dibujo, una vez que hayamos roto el bloqueo de hacernos conectar con nuestras emociones y con el placer, es importante. Entonces, una vez que tú les has planteado y que los alumnos ya han descubierto las posibilidades del Visual Thinking como herramienta de, no de arte, como herramienta de aprendizaje, los alumnos disfrutan muchísimo. Entonces, otra de las cosas con las que nos ayuda el Visual Thinking es que nos facilita la compresión de conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros en el proyecto No me cuentes historias, dibujamelas ya lo decimos. O sea, si no lo entiendes, no lo vas a poder dibujar. Entonces, necesitamos entender toda una serie de conceptos. Ahí van apareciendo algunos de los conceptos que trabajamos en mi asignatura para poder dibujarlos después. Primero tenemos el texto, pero ahí vamos ya poco a poco dibujando los diferentes conceptos, buscando en algunos casos imágenes más reales de objetos, pero en otros casos podemos buscar metáforas visuales que nos expliquen de alguna manera lo que queremos decir. Y para ello tenemos que entender, comprender lo que estamos analizando. El copy-past aquí en el Visual Thinking no funciona. Y para mí era una de las razones fundamentales de buscar una alternativa. Plantear a los alumnos un trabajo de investigación para que luego termine siendo un dibujo, te permite o hace que los alumnos tengan que separarse de ese gesto tan fácil. Selecciono, copio y pego y luego te presentan un trabajo en el que todo son copy-past de diferentes artículos o partes de la Wikipedia. Entonces, el Visual Thinking en el Visual tienen que transformar y tienen que dibujar. Entonces, nos facilita la compresión de conceptos porque necesitan entenderlos. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la capacidad de síntesis. Claro, en los dibujos, si vosotros pensáis, y yo empiezo a describir con la palabra qué es la síntesis y cómo en esta imagen o en este pantallazo existen cinco figuras, puedo estar un buen rato haciendo la descripción de la imagen. Y la imagen en sí, las muñequitas estas, enseguida nos están hablando de la síntesis. La metáfora visual nos lleva rápidamente a pensar en eso. Entonces, la capacidad de síntesis nos llevaba a poder reunir todo lo que era Grecia en un solo mapa visual. O a reunir la arquitectura románica, en este caso, en este otro mapa, no sé si era románico o gótico, bueno, o el arte románico. Aquí, dos mapas hechos siempre por mis alumnos recogiendo los diferentes conceptos y conocimientos. Han tenido que transformar. Aquí no han podido tirar del copy-past. Tenemos aquí otra, una experiencia en la pizarra con las tizas. Disfrutan muchísimo los alumnos cuando trabajan con este tipo de retos. Bueno, tengo aquí un vídeo, pero me lo voy a saltar porque creo que no me va a dar tiempo. Luego quiero enseñaros otro. Pero es un vídeo en el que, además, primero hacemos la síntesis, la condensación, volvemos a reordenar el tema de determinada forma para luego generar un vídeo en donde volvemos a desarrollar el tema. Es decir, hay un doble viaje. No solamente hay un viaje de síntesis, sino que luego, después de esa síntesis, tenemos que hacer un desarrollo, un guión que podemos plasmarlo en un vídeo, incorporando ahí también todo lo que tiene que ver con la competencia digital, que también la ley nos está obligando a desarrollarla en las aulas. Luego os enseño otro vídeo. Vale, de la capacidad de síntesis, algo que está muy relacionado es la estación de las ideas fundamentales. Es una pena, no tengo wifi para poder enseñaros el mapa que yo he hecho de la conferencia de Carlos Magros. Y luego, en lo que es el hashtag de la jornada, tuitearé el mapa que yo he hecho, pero lo que he ido es recogiendo las ideas principales que Carlos ha ido desarrollando. Entonces, eso es algo que yo les pedí a los alumnos también que hicieran, de manera que sintetizábamos. Y todo ese folleto o ese capítulo del libro o esa información que íbamos encontrando o que iban encontrando en las redes, se tenía que sintetizar y íbamos generando este tipo de ideas. Vale, estimula la investigación autónoma. Y aquí aprovecho para hablar a favor de las redes sociales y de internet. O sea, yo creo que es un espacio o son una herramienta necesaria hoy, imprescindible en el aula. Y aquí veis que mis alumnos, como están trabajando con sus teléfonos móviles, en Francia no podrían hacerlo, seguramente a partir del año que viene, pero trabajan en los móviles para poder encontrar información y ir generando, ir ampliando todo aquello que han ido descubriendo. Primero unos textos, evidentemente, pero luego van ampliando información y van buscando. Ahí también están los libros. No perdemos ninguna información. Toda la información, todo nos es válido, todo lo que nos alimente o alimente la creación del mapa nos va a ser útil. Tenemos la estructuración de contenidos. Entonces, aquí trabajamos, veis, trabajamos en las paredes, tratando de recoger todas esas ideas que hemos recogido, las vamos a ir organizando en diferentes paneles para luego ir generando mapas. A veces son mapas muy grandes, son mapas tamaño pared, pero a veces son mapas pequeños. Este es el inicio de un mapa. Aquí tenemos un DIN A3, pero que luego pasa a ser una pared completa que os enseñaré. Aquí está. Ya estamos aquí trabajando en la pared completa, redistribuyendo. Aquí era, este es el, bueno, esta es una parte solo del mapa que hablaba del arte de todo el siglo, del arte contemporáneo, del arte, bueno, del arte moderno, desde el arte moderno hasta el arte moderno. Entonces, estaba organizado en ese mapa. Veis que hay mucho trabajo de elaboración. Potencia la creatividad y trabajábamos aquí, claro, el dibujo nos permite generar, pues eso, este tipo de trabajos en los que aquí están trabajando en un tablero. Es un juego que generaron a partir de, o sobre, el Camino de Santiago. Entonces, bueno, hicieron un tablero tipo Juego de la Oca, lo llamaron Caminari y, bueno, había una serie de pruebas, preguntas, pero, bueno, el Visual Thinking les permitió organizar en ese recorrido, que era el recorrido del Camino de Santiago, todo lo que habían ido investigando, pues en la red, en los libros, en los diferentes espacios. Bueno, la emoción estética, cultiva la emoción estética fundamental. Yo creo que en esta época de, o en este siglo en el que vivimos, ¿no? Yo siempre les digo, vosotros os compráis los pantalones que más os gustan, nunca vestís algo que no, o nunca os ponéis algo que no os va a gustar, pues aquí también. ¿Eh? Tenemos que ir cultivando la emoción estética, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cosas bonitas. Y creo, si no me equivoco, que este es el vídeo que os quería enseñar, uno de ellos. El futurismo es el movimiento de las corrientes de vanguardia artística surgida en Milán, Italia, el cual buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Nos remontamos a la Europa de 1905, donde a partir de los ocho años siguientes comenzaron a aparecer muchos artistas desconocidos, que proclamaban ser los nuevos pioneros del arte. Todos inspirados por la ideología, abajo lo viejo y arriba lo nuevo, el especial Filippo Tommaso Marinetti, provocador, poeta y narrador italiano, el cual es considerado el fundador de este movimiento. Ya que fue el redactor del manifiesto futurista, un artículo periodístico publicado el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Fierot, de París, que proclamaba que la creatividad contemporánea italiana estaba siendo aplastada por el peso de sus anteriores edades de oro, en particular por el mundo de la antigüedad romana y el renacimiento. Bueno, este vídeo está realizado por un alumno con bastantes dificultades de aprendizaje en segundo bachillerato y que se emocionó con el proyecto y al que el dibujo, pues de alguna manera, le sacó y le permitió hacer este Draw My Life, y fue una especie de video-escribbing, le ayudó a centrarse en el curso, a investigar sobre algo que si no, pues para él hubiera sido algo muy pesado. Bueno, fortalece las habilidades de pensamiento y aquí también algo de lo que ha hablado Carlos, que para mí es fundamental y que es la evaluación. Para mí la imagen, el poder evaluar con imágenes, con colores, me parece que es algo que no podemos perder en educación. Nosotros trabajamos rankings, pero no rankings de trabajos en sí, sino que hay una serie de criterios para evaluar cada uno de los trabajos y entonces vamos ordenando, entonces vamos viendo en este trabajo qué es lo que está bien, en este trabajo qué es lo que está mal, porque yo entiendo, y aunque tengo que hacer una evaluación, todos los que trabajamos en educación tenemos que poner una nota al final, pero me parece súper importante que para los alumnos la evaluación sea abrirles un mundo de mejoras, un espacio, un campo de mejoras, que ellos puedan descubrir ahí dónde tienen que crecer y dónde están ellos más o menos ajustados en lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues utilizo dianas de evaluación, utilizo los colores, utilizamos un montón de herramientas visuales que nos permiten encontrar las áreas donde los alumnos pueden crecer. Para mí eso es lo fundamental. Es verdad que luego lo tengo que traducir a una nota. Para eso me ayudo mucho de las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Ellos también se evalúan entre ellos siempre con criterios. Es lo que decía Carlos, o sea, ellos tienen que crecer. La evaluación no simplemente es ponerle una nota, no es hacer una clasificación de los alumnos de mejor a peor, sino que tienen que saber qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que están haciendo bien. Y luego evaluamos, por un lado, producto. En el producto necesitan mucha ayuda del profesor a la hora de evaluarlo, porque evidentemente ellos no saben hasta dónde se puede llegar con determinado producto, pero evaluamos también mucho los procesos. El trabajo en equipo, qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal, dónde se han implicado y dónde no se han implicado. Entonces, eso a mí me parece fundamental, sobre todo en este área de la prevención, porque cuando uno se conoce, cuando un alumno sabe dónde están sus puntos débiles, y le damos herramientas para poder crecer en esos puntos débiles o poder corregirlos o poder, por lo menos, ir esquivando esas zonas un poquito más erróneas, el alumno realmente encuentra sentido a lo que está haciendo. Y para mí, bueno, al final eso es lo fundamental de la educación, encontrarle el sentido, fortalecer las habilidades de pensamiento, centradas sobre todo en la evaluación. Y luego, bueno, contribuye a la motivación. Yo creo, para mí, este vídeo es fundamental, porque lo hicieron mis alumnos al final de los dos cursos, y en ello os cuentan un poquito lo que ha sido, cómo han vivido ellos el proceso. Para enfocar de una manera distinta y más didáctica las asignaturas de Fundamentos del Arte, los alumnos de segundo de bachillerato, del Colegio Jesús María, hemos decidido hacer una línea temporal que recorre el arte desde finales del siglo XVIII y atraviesa todo el siglo XX. A lo largo de este gran mapa visual, hemos incluido pequeños mapas que corresponden a cada uno de los movimientos artísticos. Cada uno de ellos contiene tanto las características principales, los artistas más reconocidos y datos curiosos del movimiento. Todo ello apoyado con dibujos con el objetivo de plantear la asignatura de una manera más visual, que nos ayuda a relacionar datos directamente con tan solo mirar el mapa. Todo el contenido aprendido mediante el trabajo realizado a lo largo del curso, lo hemos apoyado con pruebas escritas que hemos realizado a lo largo de los trimestres. Esta mecánica de trabajo nos ha ayudado a mejorar la capacidad de memorizar y a retener conceptos durante más tiempo. Toda esta información visual está enriquecida con una serie de tarjetas de color morado y beige, que se corresponden con aspectos relacionados con el análisis formal y con el tema y significado de las obras que hemos ido analizando. El resultado final ha sido un mapa visual de gran formato que nos ha facilitado el estudio y nos ha ayudado, sobre todo, a ordenar la información, ya que Fundamentos del Arte es una asignatura que abarca mucho contenido. Bueno, pues yo creo que el vídeo resume más o menos cómo han vivido los alumnos en esta experiencia del visual thinking, cómo han conseguido ellos hacerse propietarios de su proceso de aprendizaje, que a mí me parece fundamental en esto de la educación y sobre todo como medida de prevención, porque cuando uno sabe lo que es, sabe dónde está, sabe hacia dónde tiene que ir o sabe qué es lo que no funciona en el momento en el que está, en este momento en crecimiento, además donde están ellos en la adolescencia, donde tienen que pulir muchas cosas, creo que es fundamental. Y yo, desde luego, me quedé muy satisfecha con lo que habían hecho y creo que ellos también, en el vídeo por lo menos, dejan ver que el trabajo había sido interesante y rico en aprendizajes. No sé si tengo mucho más tiempo. ¿Ando? ¿Sí? Tengo. Vale. Entonces, voy a seguir un poquito, estoy un poquito corriendo porque como no calculo mucho el... Sí, tengo, ¿no? Ya veis que soy un poco entre caótica y vital y expresiva, pues se me va un poco todo. Vale, os cuento ahora un poquito qué es, no me cuentes historias, dibújamelas. Además, surge, ese es el proyecto colaborativo en el que, bueno, os animo, quienes sois profesores, a participar y quienes estéis también estudiando o estéis pensando en dedicaros a ello, también os animo a participar, porque, bueno, es un proyecto que surge, bueno, esto ya lo he dicho antes, surge en Bayo Junio del 2015, a partir, bueno, pues un poquito de esta idea de, bueno, yo tenía que trabajar con la asignatura y me puse en contacto con una persona, con un profesor, Ramón Besonías, que trabaja en Extremadura y, bueno, era un momento en el que se daba mucha confluencia, ¿no? Yo estaba, bueno, estuve en la conferencia de Trujillo, además de la conferencia de Trujillo, estaba haciendo un MOOC del INTEF, algo que creo también que es fundamental para quienes vamos a ser o quienes trabajamos en educación, porque nos permite formarnos de manera gratuita, a nuestro ritmo y, bueno, aprender cosas que se están, o aprender lo último que se está proponiendo en educación, ¿no? Y como personas en crisis o como docentes en crisis, yo así me considero, creo que tenemos que estar como muy atentos de lo que está pasando en todos estos espacios virtuales de formación. Ay, perdón, fue un momento donde también me acuerdo que yo llegué a ver este vídeo, que no sé si lo habréis visto, pero de Sir Ken Robinson, hablando sobre cómo la escuela mata la creatividad de los alumnos, y es un vídeo hecho en VideoScribe, a mí también aquello me generó, digo, yo quiero hacer esto. Y, bueno, también coincidió con que yo tuve la suerte de asistir a LICOT, a la Conferencia Internacional de Pensamiento que se celebró ese año en Bilbao, ¿no? Y entonces, bueno, pues pude escuchar a muchos de los mejores ponentes que están estudiando todo lo que es el pensamiento, ¿no?, y cómo llevar el pensamiento al aula. Entonces, en ese momento, pues bueno, me puse yo en contacto con Ramón y generamos este proyecto pensando que, bueno, lo íbamos a lanzar en las redes, iba a ser algo como muy sencillito, pero nos llevamos la sorpresa de que a los pocos días, perdón, aquí, que a las dos semanas teníamos ya más de 100 solicitudes de docentes que querían averiguar qué era esto y, bueno, al año siguiente, un año después, ya habían sido en las redes, teníamos más de mil y pico docentes, maestros, gente de aquí, de España, gente del otro lado del charco también, de América, que estaban preguntando y que estaban, bueno, pues haciendo autoformación y que estábamos compartiendo nuestras experiencias de dibujo en el aula, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era la forma de participar y, bueno, os enseño algunos de los... No se ven muy bien, pero estos son muchos de los trabajos que se han ido presentando a lo largo de este tiempo. Son trabajos realizados no solo por... O sea, claro, yo os he enseñado mi experiencia y habréis pensado, claro, esto es bachillerato o lo que yo os he expuesto es un poquito de bachillerato, pero, bueno, los mapas que aparecen aquí son de todas las etapas educativas y de todas las áreas, no solamente del área artística o del área de Historia del Arte, que es la experiencia que yo os he contado, sino que aquí podemos encontrar mapas de todas las áreas, de todas partes de España, porque nos llegaron mapas, estos están realizados por docentes de todas las partes de España e incluso tenemos también algunos mapas realizados por niños. Entonces, bueno, creo que, sin más, para que veáis un poquito que las posibilidades que el dibujo, que es verdad que además cuando a mí me preguntan y bueno, y en infantil y en primaria, pues en fin, en infantil y en primaria el dibujo se utiliza. El problema suele ser cuando pasamos a secundaria donde ya nos centramos más en lo que es la palabra. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde nuestros alumnos viven en y del audiovisual. Ellos están continuamente produciendo imágenes, fotos, vídeos y el dibujo es la puerta de entrada a todo este mundo audiovisual. Entonces, necesitamos aprender, necesitamos que nuestros alumnos aprendan lo audiovisual, lleguen a ese mundo para que puedan ser críticos con lo que les sucede alrededor, con los mensajes que les estamos, bueno, con los mensajes que audiovisualmente les están llegando todos los días, les están bombardeando todos los días. Entonces, necesitan ser críticos, necesitan saber, analizarlos, ¿por qué? Porque es una de las mejores maneras de prevenir. No tendríamos seguramente tantas ediciones de Gran Hermano si hubiéramos enseñado a nuestros alumnos a decodificar qué es, a nivel de imagen, a nivel de audiovisual, Gran Hermano, la manipulación que están haciendo de los alumnos, perdón, de los alumnos, no, de los jóvenes, generando una serie de modelos audiovisuales que luego ellos quieren repetir, ¿vale? Entonces, yo creo que la puerta de entrada o una de las puertas de entrada, yo considero a todo este mundo de lo audiovisual, que me parece que para mí es un poco el objetivo final, es el dibujo, pero un dibujo no como arte, un dibujo como herramienta de aprendizaje. Creo que tenemos que recuperarlo, tenemos que rescatar, tenemos que reivindicar en la escuela el espacio del dibujo al mismo nivel que las matemáticas y que la lengua. O sea, porque hoy en día nuestros alumnos hacen muy pocas cuentas, leen muy pocos libros, pero ven muchos, muchos audiovisuales. Y con esto no estoy queriendo decir que no tengan que leer, ¿eh? Porque tienen que leer, porque antes de transformar y de crear un mapa visual, tienen que leer y leen y luego lo transforman en un mapa visual. Y para hacer un mapa visual tienes que tener ciertas nociones espaciales relacionadas con la matemática porque tienes que organizar todo eso en un espacio reducido y tienes que concentrar, tienes que sintetizar. Entonces, para mí la herramienta, el visual thinking es una herramienta transversal que nos permite, además luego si ya le aplicamos la tecnología, nos permite generar estos vídeos tipo videoescribing o vídeos narrativos en los que nos están contando determinadas historias en los que los alumnos desarrollan prácticamente todas las competencias que nos está pidiendo la ley que desarrollemos. Esa es mi experiencia. ¿Todavía me quedan cinco minutos? He corrido demasiado, ahora ya no tengo nada que decir. Bueno, en realidad es verdad. Me quedan dos entonces. Esa es un poquito mi experiencia. Yo reivindico el vídeo. Ah, el primero. Bien, de acuerdo, puedo irme al primer vídeo. Sí, ya que tenemos tiempo. Pues vamos a ver. El primero es de los alumnos de primero de bachillerato. A ver si lo encuentro, de las primeras diapositivas. Son los alumnos de primero de bachillerato explicando, aquí está, explicando un poquito lo que ellos han hecho este curso. Hola, somos los alumnos de la modalidad del bachillerato de Artes del Colegio Jesús María de Bilbao. Como podéis observar en la asignatura de Fundamentos del Arte 1, hemos realizado un mapa visual y nos ha servido para repasar las diferentes épocas que hemos ido estudiando a lo largo del curso. En primer lugar, nos encontramos con la prehistoria y en ella hemos realizado una pequeña línea de tiempo en la que se observan las diferentes etapas por las que se atraviesa el arte. Estas son el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Además, hemos introducido también sus principales características. A continuación, pasamos al arte egipto, en donde relogeamos tanto la arquitectura como la pintura y la arquitectura, centrando la importancia en mostrar el poder del faraón y sus imponentes construcciones arquitectónicas, como pueden ser, por ejemplo, las pirámides. Seguido de Egipto, hemos recogido el arte de Mesopotamia, tema en el que hemos introducido un pequeño contexto para situarnos y tras ello desarrollamos la información sobre la arquitectura, pintura y escultura, además de haber representado también las importantes imágenes de la arquitectura, como puede ser el figurato. De forma paralela a estos momentos, encontramos las manifestaciones artísticas de China y en ella hemos hablado de la importancia del detalle y de la elegancia que utilizaban en la época. Llegando a Grecia, hemos destacado algo muy representativo del arte, como son los órdenes clásicos, que se crearon en esa época y que son el dórico, el jónico y el corincio. Además, hemos mencionado también las tres etapas en las que se desarrolla, arcaica, clásica y helenística. No sé qué ha pasado. Bueno, en principio… Bueno, cosas del directo, ya lo siento. Bueno, yo en principio eso, animaros a todos y a todas a que hagáis aunque sea un ensayito de dibujar aquello que no entendéis y veréis los resultados y, bueno, una vez que hayáis probado en carne propia la herramienta, bueno, igual luego podéis y os animáis a experimentar con los alumnos, porque al final de lo que se trata es que nuestros alumnos aprendan y que sepan cómo se aprende. Y yo creo que la herramienta nos ayuda y nos permite llegar a muchas conclusiones. Muchas gracias y ya siento un poquito el caos. Muchas gracias. 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 Aplausos.